Y Miren a Shakira, momentos antes de llegar a su natal Colombia, viene acompañada de este galancito, su hijo Sacha, que está hermoso. Shakira va a estar unos días en Barranquilla grabando el video musical La Bicicleta junto a Carlos Vives. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.